Yo no sé qué es más fuerte si el habernos enterado de los gastos superfluos de Laida Sanzores o el comunicado que emitió para explicar por qué se utilizó todo ese dinero. Lo están ustedes viendo, es lo que publicó Laida Sanzores, Ciudad de México, junio 14 de 2018, a la opinión pública. Bajo ningún concepto reconozco los señalamientos que se me hicieron en el noticiero conducido por Denise Merker el día 13 de junio. Fui la primera senadora en hacer pública su declaración patrimonial desde el inicio de mi gestión cuando aún no existía obligación legal de publicar dicha información. Asimismo, fui la primera en presentar su declaración 3 de 3. Fui la única legisladora quien, comprometida con la transparencia, presentó las facturas justificando los gastos realizados con el recurso que me fue entregado por parte de la Cámara de Senadores. Nunca acepté ni automóvil, ni vales de gasolina, ni viajes extraordinarios. Y aquí viene la explicación. Los recursos que se mencionaron en el programa televisivo no fueron para gastos personales, con ello se organizó cada diciembre durante seis años la fiesta navideña a 700 trabajadores del Senado, contratados por la outsourcing Fonatur, quienes reciben un ingreso quincenal de mil 750 pesos y no tienen prestaciones laborales, como también el festejo a mi equipo de trabajo, quienes laboran bajo honorarios y sin seguridad social. Logramos que nuestros compañeros de resguardo e intendencia tuvieran un vestidor digno y un comedor. Las condiciones eran deplorables. Se logró un aumento al salario y hoy tienen acceso a una buena comida por 5 pesos. No explica nada, ¿no? Los gastos de alimentación fueron donados en actos relacionados con mi labor, claro, bacalao noruego, por supuesto ella dona bacalao noruego, ¿no? Como fue el apoyo a caravanas migrantes, maestros, entre otros, y jamón serrano, eso les daba, ¿no? Hijo, de verdad que... Entendemos que esta distorsión de la información y cada una de las calumnias mencionadas en el programa de ayer se deben a estrategias de poder por intereses afectados y porque ahora estamos denunciando actos de corrupción realizados por Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano, Leonel Luna, como se haya detallado en mis redes sociales de Facebook y Twitter. Me considero una mujer afortunada y lo que recibo lo comparto. Mis compromisos... Mi compromiso será siempre con la transparencia y el combate a la corrupción que tanto ha herido a México. Laida Sansores, candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, la que regala jamón serrano, licuadoras de 32 mil pesos, ¿qué más? Planchas de 15 mil... Ah no, licuadoras de 15 mil pesos y muñecas a los trabajadores del outsourcing de Fonatur. De verdad que... Alguien me publicó ahí en el video que hice el día de ayer que ya lo había explicado Laida Sansores que le estaba difamando, pues bueno, se hubiese ahorrado la explicación porque la explicación es más burda que la chingada, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza lo que esta señora dice. El tinte también regaló tintes de cabello. Tintes de cabello color rojo. Eso también regaló. De verdad, no sean ridículos, pejes. No vengan a decir burradas. En serio. Señalen esto porque de esto se va a llenar México si no lo paran ahorita. Así como cuando les dijimos, ¿saben qué? Por favor empiecen a levantar la voz para que dejen de entrar parásitos a la secta. Nunca hicieron caso. Y miren, ya el nuevo PRI pues está en morena, ¿no? Ahora esto. Señalen esto porque si no, pues estos van a robar igual. No va a haber gran diferencia. Van a ser igual de ladrones. Sobre advertencia, no hay engaño. Qué ridícula Laila. Laida.